Mieloma múltiple. A diario nos encontramos expuestos a gérmenes presentes en el medio ambiente, que pueden causarnos enfermedades. Pero nuestro sistema inmunológico se encarga de combatirlos. Los glóbulos blancos son una parte fundamental de este sistema. Se dividen en varios tipos, pero juntos trabajan en equipo para destruir los gérmenes que invaden nuestro cuerpo. Dentro de los glóbulos blancos encontramos las células plasmáticas que tienen como función producir anticuerpos específicos que se unen al agente invasor, el cual a su vez atrae a otro tipo de glóbulos blancos que lo destruyen y eliminan del cuerpo. Las células plasmáticas reorganizan ciertos segmentos de su ADN para dar origen a tantas combinaciones como sean posibles y así tener la base para producir distintos anticuerpos que reconocen todo tipo de gérmenes. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina de las células plasmáticas cuando ocurre alguna anormalidad en su ADN, lo que las lleva a multiplicarse exageradamente. Estas células plasmáticas cancerosas producen señales químicas llamadas citoquinas que evitan que las células madre presentes en la médula ósea, también llamadas células hematopoyéticas, se desarrollen, lo que implica que dejan de producir los distintos tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, la producción de glóbulos rojos disminuye y la persona desarrolla anemia. Los glóbulos blancos empiezan a escasear y se debilita el sistema inmune, haciéndolo susceptible a infecciones, y asimismo, la baja producción de plaquetas aumenta el riesgo de sangrados. No obstante, algunos tratamientos contra el mieloma múltiple pueden tener los mismos efectos que la enfermedad en sí, como es el caso de la quimioterapia, que evita que las células hematopoyéticas se desarrollen y den origen a otras células. ¡Gracias!